Sí, por eso, vamos a seguir hablando de la alimentación. Primero, porque creo que en cuarentena es un gran tema. Y segundo, porque esta semana ha sucedido, no sé si viste, pudiste ver unas publicaciones que hizo Oriana Sabatini, donde hablaba de trastornos alimenticios. Después publicó una foto, Jimena Barón, donde se la veía muy flaquita y donde en las redes se empezaron a decirle de todo. Bueno, esta es la foto que estábamos hablando, la que está pasando en este momento. Entonces, a través de la tele, a través de las fotos de diferentes revistas, a través de todo lo que exponen los medios de comunicación, y creo que muchísimas mujeres tenemos problemas de trastornos alimenticios. Entonces, la verdad, me pareció un tema muy interesante para que comencemos, ¿no? Hoy en Nada Que Ver. Por supuesto, porque somos todos comunicadores. Por eso quiero presentar ahora a ella es nutricionista, licenciada en trastornos alimenticios. Agustina Murcho, que se une con nosotras. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Agud. Todo bien, por suerte. Agud, la verdad que hay ejemplos y modelos, y hay imposición a través de los medios, que son muy peligrosos, ¿no? Que se dan de una manera bastante complicada. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la realidad sí. La realidad es que la sociedad siempre impuso un estereotipo, ¿no? Es como que si no sos flaco o si no te pareces a cierta persona, como que no encajas en la sociedad. Ese es el problema, porque uno dice, ah, bueno, ¿cómo está mostrándose tal en las redes sociales? Pero tampoco podés prohibir que se muestren. El tema es que siempre hay un estereotipo solo, y si no encajas, como que sos menor, digamos. Claro, ese es el problema. Y también, bueno, que la gente quiere copiar. ¿Qué? Qué peligroso el mensaje igual. Desde acá, nuestro espacio, desde nuestro pequeño espacio, vamos a hablar de eso y cómo podemos ayudar. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Que alguna amiga o alguien está teniendo este tipo de trastorno alimenticio? Bien, hay, por ejemplo, cuando ves que está bajando mucho de peso, obviamente que hay trastornos alimentarios donde el peso sigue igual. No es sinónimo siempre de bajar de peso el trastorno alimentario, pero muchas veces ves que una persona está bajando mucho de peso, empieza a cambiar el humor, el ánimo, no va a las fiestas, no va a ningún lado, probablemente esté pasando por un trastorno alimentario. Pero después hay trastornos alimentarios que se esconden muy bien, como la bulimia, el trastorno por atracón, porque ves que la persona come y que está en un peso normal. Entonces es muy difícil, uno se da cuenta más que nada en un trastorno restrictivo cuando la persona está bajando de peso, que se pone de mal humor, que se aísla, que ves que no come cuando se juntan. Pero hay veces que se esconden y ahí es lo más peligroso. Hay veces que no te das cuenta. Hay otro tipo de trastornos. Me pasó de tener una amiga muy cercana que trituraba la comida, la separaba, como que la repartía en el plato para dar a entender que comía. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que esto claramente no, ella no comía. Sí, son manejos que hace la persona con el trastorno alimentario para mentir y para que crean que está comiendo, digamos. Sí, 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 son manejos y hay mucha mentira también en esas enfermedades. No es que uno miente adrede, pero sí, hay mentiras. Entonces, los síntomas, para que nosotros nos vayamos dando cuenta, es más allá de si están perdiendo peso, ¿cómo sería? Si se mete muchas veces al baño, ¿cómo le podemos ayudar a la madre para que registre que su hija está teniendo un trastorno alimentario? Sí, cuando ves que la manera de comer, por ejemplo, en la mesa es muy compulsiva. Cuando come mucho y se va al baño al rato, a veces falta comida en la casa, se encuentran papelitos por todos lados, está muy mal de ánimo, mal... En general es como un humor muy irritable cuando uno está pasando por un trastorno alimentario. El ejercicio excesivo o cuando empiezan a restringir ciertos alimentos que te dicen no yo, papa no como, arroz no, cuando empiezan como a hacer dietas también. Pero en una bulimia, por ejemplo, es muy difícil darse cuenta. Pero con esos indicios, por ahí, uno puede llegar a pensar que el hijo o la hija está pasando por un trastorno alimentario, porque también pasa en hombres. ¿Y estos trastornos suelen recuperarse? ¿Son de fácil recuperación? Recuperación 100% no me atrevo a decir porque es algo que siempre queda latente. Como una adicción, por ejemplo, a las drogas, al alcohol, es algo que queda. Pero si se recupera, si uno hace un buen tratamiento y ya tiene todas las herramientas y ve por qué también uno llegó a enfermarse, probablemente puedas vivir tu vida con esos pensamientos que pueden seguir estando, pero no caer de vuelta en los síntomas. O podés caer alguna vez más, pero no va a ser como la primera vez. Uno aprende como a convivir con el trastorno. Igual, de todas maneras, es importante que destaquemos que si estás atravesando algún tipo de conflicto de este tipo, llames a un profesional, recurras a un doctor y esto podés vivir toda tu vida con ese trastorno siempre que estés acompañada, no solamente por tu familia, por una doctora profesional y haciendo un tratamiento. Siempre que uno crea que está teniendo una relación tóxica con la comida, que estás empezando a tener pensamientos, cuando ves que hay algo que no anda bien, consultar desde el principio. Porque si no consultás, se hace cada vez peor, se cronifica la enfermedad y después cuesta mucho salir. Y siempre que sean profesionales especializados en trastornos alimentarios, nutricionistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, si es necesario. No ir a un profesional que no es especializado porque puede agravar mucho el cuadro. Sobre todo nutricionistas que dan dietas restrictivas a una persona con un trastorno alimentario, te lo hunde. Ahora, las personas que están sufriendo este trastorno, ver las redes sociales, ver la televisión y que siempre la imagen sea perfecta, es destructivo. Sí, yo tengo muchos pacientes, bueno, con trastornos alimentarios, porque yo me especializo, me dicen, mira Agus, la verdad es que tuve que eliminar un montón de gente y de cuentas que yo seguía porque me generaba mucha ansiedad, yo me comparo y sí, lamentablemente hay que hacer una desintoxicación de lo que a uno no le hace bien, porque las redes sociales son un arma de doble filo enorme para este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Por eso hay que destacar la actitud que tuvo Oriana contando su problema porque abre una puerta a que todos podamos hablar de eso. Y también lo que pienso es, yo estoy embarazada de siete meses, Agus, no sé si se lo sabés, en cuarentena... Sí, lo sé, yo sigo. Es tan bonita. En cuarentena es complicado porque el cuerpo te va cambiando para una embarazada y me escriben muchas madres, que ya han sido madres o gente que está recién embarazada, que lo que me dice es, vi una foto de una actriz, no voy a decir quién, que gracias a dar de amamantar en una semana volvió a su cuerpo normal. Esto es real. ¿Cómo tenemos que trabajar con ese tipo de trastornos de... No, trastornos de... El cuerpo te cambia, ya no sos la misma. Para las mujeres embarazadas, ¿qué les dirías? Mira, yo lo que siempre digo es que si alguien te promete magia, que no caigas porque no existe la magia en esto. Y segundo, pensar también, tuviste un hijo, el cuerpo cambia. Mira, enfocarte también en tu hijo y no tanto en el cuerpo, pero esto es justamente lo que estábamos hablando del tema de la sociedad, que tenés que ser súper delgado, que no tenés que tener ni un rollito, ni celulitis, ni estrías, porque si no, no sos lindo. Y eso, trabajar mucho la aceptación. La aceptación con el cuerpo es fundamental. Obviamente que se trabaja con terapia porque uno no nació no queriendo su cuerpo. No es que uno se mira, dice, ay, bueno, me quiero y ya está. No, es laburar desde dónde viene ese odio o esa no aceptación a uno mismo. Es trabajar mucho. Sí, totalmente. Trabajar la autoestima. Recurramos a profesionales como Agustina, que la verdad sos maravillosa. Gracias por tenerte, siempre nos encanta invitarte a Nara. Gracias. Gracias por haber pasado. Muchas gracias. Gracias, Agus.